Así que tenemos una llamada precisamente licenciada Raqui cuéntanos de quién es nuestro invitado de esta noche a través de las líneas telefónicas. Claro que sí amigo vaquero tenemos en la línea al famosísimo queropi trompipi del estado de Oaxaca de los payachoques. Muy famoso por cierto, excelente payaso, tuvimos la oportunidad de verlo en Acrópolis y en el Palacio del Jaripeo un payaso con un show muy muy bueno que nos saca sonrisas y nos hace divertir durante el evento de Jaripeo en el cual se están presentando muy buenas noches querido amigo queropi trompipi, un saludote hasta Oaxaca. Hola que tal, amigos, un saludote desde aquí desde la verga anterior de Oaxaca un fuerte abrazo, como siempre un verdadero placer en saludarnos y tu otra vaquero un fuerte abrazo, gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista de verdad, muy 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 contento muy complacido pues muy muy bien, muy buen amigo, gracias aquí te saluda el vaquero galáctico pues nos conocimos allá en los eventos de Acrópolis y también en el Palacio del Jaripeo precisamente siempre te seguimos desde la primera vez que te vimos supimos de tu trabajo de tu gran esfuerzo así que de verdad nos gusta a toda la gente que ahorita está en sintonía muchos a lo mejor no te han de conocer algunos pocos sí pero les queremos presentar un poquito de ti para que sepan que te conozcan en las redes sociales que sepan cuál es tu trabajo y pues de antemano muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de El Blog del Vaquero no, no, no al contrario gracias a ustedes por tomarnos en cuenta como siempre yo siempre lo recalco y lo digo agradezco si a la gente le gusta el trabajo porque a final de cuentas eso es lo que uno busca que el público lo acepte de nada serviría hacer un show si la gente no lo asimila no lo acepta o no logramos entrar a sus corazones a través del trabajo que es lo que uno busca y si se logra pues muchísimas gracias yo creo que las bendiciones vienen desde arriba y a uno nada más pone las ganas y el esfuerzo para tratar de que todo salga bonito pues sí de hecho nosotros hemos sido testigos de tu trabajo los payachoques créeme que ya tienes fans aquí en esta región nororiental tienes fans de Teixitlán tienes fans de Tlaxlaujitepec aquí en donde estamos transmitiendo y de otras partes creo que te has dado cuenta que te han estado agregando sí, sí de hecho algunos me estaban agregando tenemos bueno tenemos varias redes sociales lo que son las de mi compañero Tata Ranger la mía y una que apenas abrimos que fue la de precisamente de payachoques porque nos comentaban que mucha gente nos buscaba pero no encontraba nada de payachoques entonces como que estábamos echando un poquito la flojera ahí en esa cuestión y tratamos de abrir un face para que también la gente nos pudiera localizar más fácil claro sí gracias porque en las primeras transmisiones que hiciste bueno en las transmisiones que haces son muy exitosas gracias nuevamente porque tú fuiste el primer portavoz del blog del vaquero oficialmente tú fuiste el primero que lo presentó a través de las redes sociales ni yo lo había publicado yo fui el sismoso entonces un poquito un poquito mi buen amigo Keropi yo sigo sentida porque a mí no me has aceptado ni siquiera ahí nada más te doy like y digo aquí estoy aquí estoy felicitando por tu trabajo pero ya vi que haces diferencias ya vi que el consentido es el vaquero galáctico no para nada no pues es que ahí con el vaquero como que ya intimamos más ya hubo más aquí más confianza ya hubo más cariño ah bueno ah eso yo no cabía el cariño como amigos como amigos yo cual no hermano no es broma es broma yo el pepino con limones ni en agua me lo chingo pues gracias de verdad este amigo Keropi Trompipi dinos tu nombre completo mira mi nombre completo es Keropi Trompipi no manches pero también y cuéntanos por qué Keropi Trompipi mira Keropi Keropi es es una rana de una caricatura cuando yo tenía como 8 años mi mamá tenía un local de regalos que se llamaba regalos novedades Keropi un amigo de por ahí de la colonia me empezó a decir así por el por el local que tenía mi mamá cuando yo cuando yo empiezo de payaso mi primer nombre era okidoki pero hay uno creo en Puebla y uno en Tampico me parece y yo no sé dónde chiste es que yo no quería llamarme como los demás y cuando la gente los amigos ya conocidos de años pues como era un apodo ya de años que yo tenía el keropi me veían maquillado me veían trabajando en un camión en una fiesta ya en vez de que me dijeran okidoki pues todos me decían keropi keropi yo dije allá para que le hago al tanto pues mejor me dejo keropi cierto y el trompipi ¿de dónde salió? y el trompipi sale de un amigo donde yo soy yo soy de Sanina Cruz de Sanina Cruz de Oaxaca del mismo de Tehuantepec ahí tengo un amigo que de años igual casi hermano él fue el que me regaló mi primer par de zapatos de payaso cuando yo lo conocí el keropi de hecho a mucha gente se le dificulta a la primera como que grabárselo nombrarlo como que así como que no es muy fácil a la primera y este él cuando me conoció no se le dificultaba mucho y me decía este trompipi y a muchos amigos del grupito de amigos pues se les hacía chistoso y pues me empezaron a decir así trompipi trompipi y como en el payaso también o sea el payaso tiene nombre y apellido pues entonces mi nombre es keropi y mi apellido es trompipi ah no pues que bien gracias amigo por tomarnos la llamada es un gusto y reitero mi felicitación a tu trabajo creo que hoy en día uno de los payasos más profesionales y famosos en el estado de Oaxaca de los más queridos y de los más queridos ojalá y este tengamos la oportunidad más adelante de trabajar con espectáculos potra y aquí con el vaquero y aquí con el vaquero galáctico gracias por seguirnos sintonizando a través del blog del vaquero un saludo saludos a tu familia y al buen compañero que siempre anda contigo al tatarranger al tatarranger y a mi gordito a mi querido hermano que bueno pues este más adelante yo creo en otra emisión los entrevistamos a los dos que estén juntos nos ponemos de acuerdo para que también nuestro público conozca al equipo payachoques de Oaxaca así es hermano si cuando gusten estamos a la orden somos seguidores y amigos hoy andamos al pie del cañón invitando a la gente también que ahí descarguen la aplicación del blog del vaquero eso es bueno la información si 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 ahí está dijeron meme invítenle una chela invítenle una chela a queropi trompipi por ahí que alguien se apiade y que le inviten una chela gracias por tomarnos en cuenta y ponernos ahí dentro de su catálogo un verdadero honor estar dentro de dentro de su página muchísimas gracias queropi trompipi gracias por tomarnos la llamada y a ver que día este volvemos a platicar con con tu parejota y muchísimas felicidades dios te bendiga y mucho éxito en todo lo que viene para payachoques y en especial para queropi trompipi muchísimas gracias mi gran amigo y pues nos estamos viendo a lo mejor en otros en próximos eventos y pues aquí te seguimos en las redes sociales muchísima gente aquí en la sede nororiental ya te está conociendo y te estima de eso estoy completamente seguro sigue sigue cosechando esos éxitos al igual que tu compañero Tata Ranger muchísimas felicidades me los saludas por allá y nos estamos comunicando próximamente para una nueva entrevista que pases una excelente noche y bendiciones y que sigan que sigan los éxitos gracias a todos cuídense mucho un fuerte abrazo hasta luego hasta luego hermano pues fueron las palabras de nuestro gran amigo queropi trompipi ya se me está quedando ahora si su nombre y que sigan los